El Hostal Musky se encuentra en Chiclayo. Hay bar en las instalaciones. Todas las habitaciones del Hostal Musky incluyen televisión de pantalla plana y baño privado. Hay conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. La recepción está abierta las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.